Muy buenas noches, vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario, vamos a pues pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza en este Santo Rosario ante tantas situaciones que a veces pasan propiamente, pues bueno tenemos que tener la confianza puesta siempre en Dios para seguir adelante en todas las cosas. Bueno, pues vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario, voy a checar que se esté transmitiendo de manera correcta y voy a volver a colocar aquí la conexión nuevamente de internet con la finalidad de que sea mejor la transmisión. Bueno, este Santo Rosario, como ya sabemos, lo vamos a ofrecer por las intenciones de todos ustedes y desde luego por el fin de esta pandemia para que el Señor nos ayude, nos dé fortaleza para seguir adelante. Vamos a verificar que se esté transmitiendo de forma correcta y dispongamos por favor nuestro corazón para el rezo del Santo Rosario. Muy bien, bueno, vamos a compartir el Santo Rosario con otros grupos que tenemos de evangelización, al menos con unos tres o cuatro, porque son muchos los que tenemos, gracias a Dios, acceso. Y entonces, pues lo vamos a compartir con algunos hermanos en la fe. Bueno, comenzamos el Santo Rosario diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo, ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que, en tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para pedir al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé discernimiento, poder saber cuáles son los deseos de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros ante cada situación y siempre. Bueno, al menos yo lo yo lo vivo, siempre hay alguna situación, algún problema, alguna preocupación, pero pues debemos de dejar todo en manos del Señor y hacer lo que nosotros podamos hacer ante las situaciones que vayan pasando. Así que vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a meditar este día martes los misterios que corresponden tanto a lo que es el día martes como viernes que corresponden a los misterios dolorosos. ¿Verdad? A ver si me permite. Voy a... Ahorita no tengo. Permítanme. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, alinero! Gracias, una disculpa es que vinieron a traer algo aquí a la casa. Bueno, seguimos con el Santo Rosario, una disculpa. Vamos entonces a meditar los misterios dolorosos y en este primer misterio doloroso vamos a meditar precisamente la oración de Jesús en Hexemani. Como Dios en esta agonía, pues sufrió y como nos dice la palabra que sudó gruesas gotas de sangre. Tal fue, tan grande fue el sufrimiento de llevar a cuestas los pecados de todos nosotros, que es mucho lo que Él sufrió. Meditemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonas las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, por tu limpia concepción o soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno y llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Las intenciones que nos pusieron en el Facebook el día de hoy son las siguientes. Nos piden aquí el Señor Tomás por las familias de Campeche y todos los enfermos y su recuperación. Te lo pedimos Señor. Por las intenciones mías y de mi equipo, gracias. Te lo pedimos Señor. La señora Lupita por sus necesidades de su familia y las necesidades y su misericordia. Te lo pedimos Señor. El señor Neto pide por su trabajo. Te lo pedimos Señor. Magdalena pide por las necesidades de la familia Valle García. Te lo pedimos Señor. Erika pide por la salud espiritual y corporal de Martín Mauricio Juárez García. Francisca Remedio Juárez Prado y el eterno descanso de Pablo Flores Chávez. Te lo pedimos Señor. La señora Tere Lú pide por la salud de Ricardo Pérez y familia. Te lo pedimos Señor. El señor Rossi por el descanso eterno de Francisco Milday García y todos los enfermos de COVID. Te lo pedimos Señor. Señor Mercedes por todos los jóvenes, por la familia Rosao Rodríguez y por el sector salud. Por nosotros, gracias. Te lo pedimos Señor. Yo les pide por el eterno descanso de Víctor Peña Osornio. Te lo pedimos Señor. Julie pide por Gabriela Alejandra Flores Tobar. Que Cristo pase su mano sanadora sobre su pierna izquierda y cure sus células de cáncer y las vuelva sanas para que sea testimonio de que Dios hace maravillas hoy y siempre. Te lo pedimos Señor. Por la familia García Ávila, Lucía García Ávila, Marta Silvia Ávila, Fuentes Gustavo Ávila, Fuentes Abraham Rogelio, Ávila Fuentes. Te lo pedimos Señor. El señor Felipe pide por el presbítero Álvaro Ortiz por su eterno descanso un sacerdote poblano. Te lo pedimos Señor. Por un año más de vida de Socorro Ancona. Te lo pedimos Señor. La señora Nelly en acción de gracias a Dios por el colegio de Mariana del Pilar Martínez. Gracias mi Señor. Gracias Virgencita de ustedes por sus oraciones. Ven, te lo pedimos Señor. También aquí en las peticiones que nos han hecho llegar, aquí hay otras peticiones. Yo les pide por el eterno descanso de Narciso Valentín Sánchez Martínez y Cela Sánchez Sánchez, Antonio Morales Jiménez y las benditas ánimas del purgatorio. Te lo pedimos Señor. Y también por la familia Morales Sánchez. Te lo pedimos Señor. Todas estas peticiones las ponemos en tus benditas manos para que las realices de acuerdo a tu santa voluntad. Amén. Vamos a meditar ahora el segundo misterio doloroso. En este segundo misterio vamos a meditar la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. esos momentos de agonía, de tristeza, que lo vamos a recordar próximamente en la Semana Santa, nos debe de mover el corazón, nos debe, como dicen coloquialmente, nos debe de mover el tapete, o sea, nos debe de mover el corazón y perdón por esta expresión, pero a veces nuestro corazón está duro, a veces estamos pensando en cosas que no son importantes y nos olvidamos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonas las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a meditar ahora el tercer misterio doloroso que se refiere a la coronación de espinas. Cada una de esas espinas que traspasaron la mente de nuestro Señor dio la luz de la esperanza. Sin duda alguna que el sufrimiento que padeció Jesús nunca podremos alcanzar a, pues, equilibrarlo o a compararlo en nada a nuestros sufrimientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonas las ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 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 ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, por tu limpia concepción, no soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Vamos a meditar el cuarto misterio doloroso que nos recuerda a Jesús cuando cargó la cruz. Esa cruz representa, como nos lo dicen los teólogos, nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Vamos a meditar ahora el quinto misterio doloroso, que se refiere precisamente a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a guardar unos momentos de silencio para meditar este importante misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora por tu limpia concepción no soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón o jesús perdona nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén expiraste jesús pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas lleno se lleno se lleno se lleno se lleno se lleno de tu misericordia de tu misericordia inundó el mundo entero Oh, fuente de vida, insonable misericordia divina Alega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota Tu sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Tu mar atiende misericordia para las almas en ti confía Tu sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Fue el manantial de misericordia para las almas en ti confío Tu sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Fue el manantial de misericordia para las almas en ti confío Oh, fuente de vida, insonable misericordia divina Alega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota Fue el manantial de misericordia para las almas en ti confío Tu sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Fue el manantial de misericordia para las almas en ti confío Tu sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Fue el manantial de misericordia para las almas en ti confío En ti confío Vamos a pedir por el Santo Padre Y decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Pero no seas ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos y comina nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo en tus manos y comina nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos encomendamos Nuestra calidad para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo, trono y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concedida sin la culpa original Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo Llorando en este baile lágrimas Hea pues Señora y Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a meditar y a rezar Las letanías Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad en nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad en nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad en nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad en nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre Vinagracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza ruega por nosotros. Virgen poderosa ruega por nosotros. Virgen clemente ruega por nosotros. Virgen fiel ruega por nosotros. Espejo de justicia ruega por nosotros. Trono de la sabiduría ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría ruega por nosotros. Vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso de insigne de bución ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza por la por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros alivio de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros, reina de los apóstoles ruega por nosotros, reina de los mártires ruega por nosotros, reina de los confesores ruega por nosotros, reina de las vírgenes ruega por nosotros, reina de todos los santos ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original ruega por nosotros, reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros corredos que borra los pecados del mundo perdónanos señor corredos que quita los pecados del mundo escúchanos señor corredos que quita los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros bajo vuestro amparo nos acogemos santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oración derrogamos nos concedas señor señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por jesucristo nuestro señor amén vamos ahora a realizar nuestras oraciones finales y vamos a pedir por el fin de esta pandemia padre de misericordia y dios de todo consuelo que has enviado a tu hijo jesucristo para la sanación de la humanidad escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia oh dios padre nuestro fortalece la calidad del espíritu de servicio de quienes cuidan nuestros hermanos enfermos alivia el dolor de los que han perdido la salud y concedeles una pronta recuperación y a quienes han fallecido abre las puertas del cielo para gozar de tu presencia a sus familiares y amigos dales consuelo y paz atiende nuestras súplicas confiadas que te presentamos a través de jesús el cristo negro señor de san román y por la intercesión de maría nuestra madre del cielo y reina del carmelo nosotros esperamos y creemos que por ellos tú nos des paz salud fe y vida amén vamos a pedir por el fin del aborto y por estas personas que han que han practicado el aborto padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas y perdón perdón es la otra oración dios padre te agradezco por el obsequio de mi vida por las vidas de todos mis hermanos y hermanas sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte con la resurrección de tu hijo estoy listo para poner de mi parte en la lucha para abolir el aborto este día me comprometo a nunca más quedar en silencio nunca más quedarme pasivo y nunca más olvidarme de los no nacidos me comprometo a ser activo los movimientos por vida y nunca dejar de luchar por la vida hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia no sólo para algunos sino para todos por cristo nuestro señor amén vamos a rezar y a pedir ahora por la liberación de mil almas del purgatorio padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia amén vamos ahora a realizar la petición a santa múnica maravilloso ejemplo de firme oración por los niños en tus amorosos brazos yo deposito a mi hijo y nombramos a nuestros hijos o a hijados y jóvenes para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a cristo nuestro señor a ti también apelo madre las madres para que pidas a nuestro señor me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió todo esto te lo pido por medio del mismo cristo nuestro señor amén vamos a terminar nuestra oración pidiendo por nuestras intenciones personales vamos a seguirnos momentos de silencio señor jesús ponemos en tus manos nuestras peticiones y las de nuestros hermanos para que se realicen de acuerdo a tu voluntad terminamos el santo rosario diciendo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que pasen muy buenas noches les recuerdo que todos los días de lunes a viernes transmitimos a las cinco de la tarde hora del tiempo del centro de méxico pues un libro o sobre un libro de catecismo del padre jose de arp que es un libro titulado catecismo curso superior ojalá nos puedan acompañar de lunes a viernes a las cinco de la tarde cinco a cinco y media que se nos bendiga gracias por todo nos vemos dios mediante mañana a la misma hora gracias la especie hoy jesús hoy jesús hoy jesús hoy jesús El Señor, el Creador, ha venido a mí bajo la especie del pan. Ha venido a mí bajo la especie del pan. Oh Dios eterno encerrado en mi pecho, contigo tengo todo el cielo.